Hoy en Dato Novelero te cuento quiénes son o fueron las parejas en la vida real de los actores de Betty la Fea. Empecemos con el cuartel de las feas y vayamos de arriba para abajo. Así que nos tocaría empezar con Sandra Patiño, quien fue interpretada por la bella actriz Marcela Posada, que de fea no tiene ni nunca tuvo nada, ya que Marcela en la vida real era una cotizada modelo, que se hizo conocida mundialmente por su papel de Sandra Patiño. Con respecto a su vida amorosa, Marcela tuvo una relación amorosa con un guionista de Betty la Fea. Así es, empezó una relación amorosa con Fernando Gaitán, quien además era el director de la novela. Esta relación solo duró 8 meses y de ahí en adelante no se le ha conocido otra pareja amorosa. Sin embargo, Marcela es madre de Natalia Arbeláez, quien hoy en día es una reconocida actriz al igual que su madre, pero el padre de Natalia es de aquellos padres que se fueron a comprar un boleto de lotería y al parecer la ganaron porque nunca más volvieron. Por lo que Marcela fue una madre soltera y supo sacar adelante a su hija ella sola. Y así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram, donde en una oportunidad publicó una imagen de ella junto a su bebé y recordó como eran dos niñas solas frente al mundo en aquel entonces. Pero con su esfuerzo y la ayuda de Dios pudieron salir adelante. Otra bellísima miembro del Cuartel de las Feas es Aura María, quien fue interpretada por la actriz colombiana Estefanía Gómez, quien actualmente tiene 45 años de edad. Esta bella actriz se hizo muy conocida en esta gran serie y luego participó en más proyectos televisivos hasta la fecha. Con respecto a su vida sentimental, ella tuvo una relación con el médico dentista Robert Montoya y tras haber tenido dos bellas hijas con él, su relación no fue muy estable y decidieron separarse. Actualmente Estefanía se encuentra soltera, pero durante el 2019 se hizo pública la relación de Estefanía con un entrenador físico llamado Josué Caballero. Una relación que llamó mucho la atención por la diferencia de edad, ya que Josué era 12 años menor que ella. Sin embargo, esto claramente no se notaba, porque Estefanía luce muy bien a sus 45 años. Además, se les veía muy enamorados. Sin embargo, la relación terminó un año después, cuando la pandemia empezaba y todos empezaban a estar en casa y en cuarentena. Al parecer, la convivencia de este tipo terminó por separar a esta pareja, así como les pasó a muchos. Mariana Valdés es también miembro del Cuartel de las Feas. Ella no solo se dedica a trabajar en Ecomoda, sino también es quien ayuda en el trama Adivinando el Futuro de Betty. Este personaje es interpretado por la bella actriz colombiana María Eugenia Alvoreda, quien en la actualidad tiene 50 años de edad. Esta bella actriz se fue a vivir a los Estados Unidos luego de finalizar las grabaciones de Betty la Fea y fue ahí donde conoció al amor de su vida, un ingeniero con el cual tienen un bello hijo llamado Santiago. Berta González es sin duda la más divertida del grupo. Ella fue interpretada por la gran actriz colombiana Luces Velázquez, quien en la actualidad tiene 66 años de edad y también es muy reconocida por su papel de Doña Eulalia en la hija del mariachi. Con respecto a su vida sentimental, Luces tiene un matrimonio muy estable de muchísimos años con el doctor Jaime Lozada Ruiz, con quien tiene una bella hija llamada Oriana Lozada Velázquez. También está Sofía Rodríguez, quien era otra de las integrantes del Cuartel de las Feas. Este personaje fue interpretado por la gran actriz Paola Peña, quien poco tiempo después de finalizar las grabaciones de Betty la Fea, decidió viajar a Brasil, donde radicó por varios años, ya que su única hija obtuvo una beca para estudiar medicina. Pero en el 2017 volvió a Colombia para interpretar nuevamente su papel de Sofía en el teatro. Continuemos con Freddy, el mensajero de Ecomoda y quien vive perdidamente enamorado de todas, pero sobre todo de Ahora María. Este personaje fue interpretado por el actor colombiano Julio César Herrera, quien actualmente tiene 52 años de edad. Con respecto a su vida amorosa, Julio César está casado ya hace varios años con la cantante y actriz colombiana Aida Cristina Bosa, y fruto de este bello amor tuvieron su primera hija, a la cual pusieron de nombre Micaela Herrera Bosa. Y no podía faltar Nicolás Mora, quien es el mejor amigo de Betty y su copia masculina. Este gran personaje fue interpretado por el actor colombiano Mario Duarte, quien en la actualidad tiene 56 años de edad. Además de ser reconocido por esta gran serie, también es muy conocido por su papel del mil amores en la telenovela La Hija del Mariachi. Con respecto a su vida sentimental, se sabe que este actor mantuvo o mantiene una relación de varios años con la también actriz colombiana Esmeralda Pinzón, pues juntos tienen una bella hija a la que pusieron de nombre Rafaela. Por otro lado están los malos, como por ejemplo Hugo Lombardi, el recordado diseñador de Ecomoda, quien fue interpretado por el actor colombiano Julián Arango. Este gran actor actualmente tiene 53 años de edad y tiene una larga carrera actoral tanto en el cine como en la televisión. Con respecto a su vida amorosa, Julián se casó con Ana María Orozco. Así es, Hugo Lombardi fue el esposo de Betty en la vida real. Este matrimonio claramente dio mucho de qué hablar, porque en la ficción estos personajes prácticamente se odiaban, pero en la vida real eran esposos. Lamentablemente el matrimonio solo duró un año, ya que se casaron en 1999 y solo 6 meses después anunciaron su divorcio. Se sabe que muchas cosas pasaron dentro y fuera del matrimonio y todo fue documentado, ya que en aquel entonces ambos eran parte de Betty la Fea y además eran considerados una de las parejas más hermosas del medio en Colombia. Y por este motivo te contaré todos los detalles en un próximo video, dedicado exclusivamente a esta relación. También es parte del grupo de villanos Mario Calderón, quien es el mejor amigo de Armando y su cómplice para conquistar a Betty y así destruirle el corazón. Este personaje fue interpretado por el gran actor Ricardo Vélez, quien ha participado de grandes y exitosas producciones y en la actualidad tiene 58 años de edad. Con respecto a su vida sentimental, se sabe que Ricardo vivió durante dos años en Argentina y ahí conoció y se enamoró de Jennifer Calderón, quien es 19 años menor que él y tiempo después tuvieron una hija. Continuamos con Patricia Fernández. Este gran personaje fue interpretada por la actriz colombiana Lorna Paz y sin duda es uno de los personajes más entrañables de Betty la Fea. Lorna tiene actualmente 51 años de edad y se sabe muy poco de su primer matrimonio, pero fruto de este matrimonio nació su primera hija Daniela. Sin embargo, luego de casarse, Lorna empezó a recibir maltratos por parte de su entonces esposo. Las agresiones eran tantas que un día decidió dejarlo para siempre e irse con su hija a buscar un mejor futuro. Tiempo después, conoció a Eduardo Paz y se casó con él en el 2001. Fruto de este matrimonio nacieron sus otros dos hijos, Nataniel Paz Cepeda y Mariano Paz Cepeda. Sin embargo, el matrimonio no funcionó y se divorciaron en el 2003. Y si hablamos de Patricia, no podemos dejar de lado a Marcela Valencia, una de las accionistas de la empresa de Comoda y la novia de Armando. Este personaje fue interpretado por la gran y bella actriz colombiana Natalia Ramírez, la cual tiene 54 años de edad en la actualidad. La vida amorosa de Natalia es una de las más bellas, pues lleva más de 22 años junto a Ricky Díaz, con quien tiene una bella hija llamada Gabriela Díaz Ramírez y siempre están actualizando sus redes sociales con fotos y videos de su bella familia. Finalmente, la pareja principal. Empecemos con Armando Mendoza, el egocéntrico nuevo gerente de Comoda, que por su ego termina llevando a Comoda a la quiebra. Este personaje es interpretado por Jorge Enrique Abello, quien actualmente tiene 53 años de edad. Con respecto a su vida sentimental, él estuvo casado con Marcela Salazar Jaramillo del año 1998 al 2006, por lo cual tuvo su primera hija llamada Candelaria y luego de 10 años de haber estado soltero, decidió casarse nuevamente, pero esta vez con María Isabel Gutiérrez, y juntos tienen dos hijos, el primero Antonio Cayetano y la segunda María Matilde. Y como último personaje, tenemos a nuestra protagonista Beatriz Pinzón Lozano, más conocida como Betty, quien llega a Ecomoda sin imaginar que se volvería la cómplice de Armando en todo el desastre que ocasionó para Ecomoda, pero que a la vez quedaría perdidamente enamorado de su jefe. Este personaje fue interpretado por la actriz colombiana Ana María Orozco, quien en la actualidad tiene 48 años de edad. Con respecto a su vida sentimental, esta gran actriz estuvo casada en dos ocasiones, y como les dije antes, la primera fue con el actor que dio vida a Hugo Lombardi, pero este matrimonio no funcionó y se divorciaron en el año 2000. Tras este fallido matrimonio, en el 2005, Ana volvió a contraer matrimonio con Martín Caglia, y juntos tienen dos bellas hijas llamadas Lucrecia y Mía. Lamentablemente este matrimonio duró solo 8 años, por lo que en el 2013, ellos decidieron divorciarse. Tiempo después, se supo que Ana María empezó una relación con el actor Maxi Gione, con quien se conoció en las grabaciones de la telenovela Somos Familia, y todo iba muy bien en esta relación, al punto que Maxi le pidió matrimonio a través de las redes sociales, con un mensaje en Twitter, pero de un momento a otro, nuevamente un tuit por parte de Maxi, hizo oficial la separación de la pareja. Y estas fueron las parejas en la vida real de los actores de Betty la Fea. Espero que el video te haya gustado, y que estos datos te hayan parecido interesantes. Recuerda escribir desde que país nos escribes, y suscribirte al canal para más contenido. Muchas gracias por vernos, yo de momento me despido, hasta la próxima.